Pedro Sánchez, al igual que el otro día fue al spa de RTVE a relajarse, ayer se dio un baño de realidad en la calle cuando fue a visitar la capilla ardiente de Concha Velasco, que falleció y que en paz descanse. Y pudo comprobar cómo ese muro de democracia y convivencia que él pretendía levantar en contra de una supuesta derecha intolerante es la misma población, son los mismos civiles los que la están levantando en contra de él. ¿Qué es lo que ocurrió cuando Pedro Sánchez pisó la calle y fue a la capilla ardiente de Concha Velasco? Por cierto, ¿actriz que se definía socialista? Lo vamos a ver en este vídeo. Venga. Sí, así es. Por esa condición de socialista y posiblemente afín al Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez consideró que tenía que acudir a la capilla ardiente y tuvo necesariamente que pisar la calle. También es cierto que dentro de ese afán de protagonismo que tiene Pedro Sánchez, tal vez consideró que el hecho de ir a velar los restos de Concha Velasco, esto le llevaría a estar rodeado de personas afines del Partido Socialista Obrero Español por esa declaración de Concha Velasco de ser una persona de izquierdas y socialista. Tanto es así que posiblemente se confiara en esa actitud y fíjate qué es lo que le pasó. Te pongo el vídeo. Lamentablemente no me dejan algunos intolerantes el poder hacer una declaración tranquila. Pero bueno, lo que quiero decir es que si uno piensa en una persona que quieran... Fíjate, fíjate, esto me recuerda la historia esta del rey desnudo, ¿no? Que todo el mundo lo veneraba porque iba por la calle pensando que le habían hecho un traje impresionante hasta que un niño, desde su inocencia, inició a indicarle diciendo que estaba desnudo. La gente no quería verle, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre... porque la gente a su alrededor eran palmeros, ¿no? Que le hacían el juego a ese rey. Pero parece ser que poco a poco hay más de una persona que va indicando al rey como un rey desnudo y le va delatando en la calle tal como puede, ¿no? Pero lo que me sorprende de todo esto es la respuesta que da Pedro Sánchez. Es decir, que aquella persona que le contestan, él las tilda de intolerantes. Es decir, esa es la estrategia que él tiene. Todo aquel que va en contra de su discurso es un intolerante, es un ultraderechista, es una persona que actúa fuera de la legitimidad. Al final descalifica, descalifica y descalifica. Ha descalificado al primer ministro de Israel, ha descalificado al primer ministro recién elegido de Argentina, al que ha ganado las elecciones ahora en Holanda, la primera ministra italiana. En fin, todos aquellos que piensan diferente para Pedro Sánchez son unos intolerantes. Cuando, sin embargo, el que quería levantar un muro era precisamente él. Tal vez nos esté dando cuenta de que el muro lo están levantando otros. Ese rehusar de mirarse al espejo, esa falta de autocrítica, le está llevando posiblemente creerse incluso que ese muro lo está levantando él en contra de la intolerancia cuando son los demás que lo están levantando en contra de él mismo. Es curioso y la verdad que es la primera vez que yo veo actuar así a un presidente del gobierno, el considerar a los que se oponen o refutan sus puntos de vista, o incluso le critican constantemente, como intolerantes y descalificarlos de esta manera. Que cuando salgas a la calle y la gente te pite, sí es cierto que puede ser una demostración de maleducación y actitudes poco civiles por parte de los demás. Pero también no deja de ser la demostración del nivel de crispación que con las declaraciones, con los hechos, con las decisiones, con los comportamientos está generando en la sociedad. La gente no abuchea gratuitamente. La gente no hace scratches gratuitamente. La gente no va gratuitamente a manifestarse a la sede del partido. Que conste que yo no soy partidario de estas acciones. Pero sí, como psicólogo, estoy analizando los hechos en sí, como están ocurriendo, y siempre hay una causa y una consecuencia. ¿Cuál es la causa de todo esto? ¿Es acaso la voluntad de las personas en que se han aliado y están conspirando de manera global en contra de este presidente, cosa que nunca hicieron con otros presidentes? Me resulta poco creíble. Me resulta poco creíble que individualmente, desde distintos estamentos de la sociedad, incluso a nivel civil, la gente tenga estas actitudes con un presidente del gobierno simplemente de manera gratuita, porque se han convertido en unos intolerantes. ¿Ha cambiado tanto la población de hace 10 años a hoy? Pues yo creo que no. Quizás, tal vez, sea el caso, la ocasión de mirarse al espejo, hacer autocrítica y darse cuenta de que, con esas argumentaciones, con esas decisiones, con esos pactos, el rey está desnudo. Otra cosa que el rey, ensimismado en su narcisismo, en su egolatría, sea prácticamente incapaz de ponerse delante de un espejo, mirarse y observarse desde la objetividad y desde la posición, como se suele llamar, de metacognición. Es decir, esa posición a través de la cual tú te ves desde fuera y observas de qué manera estás actuando contigo mismo y con las personas a tu alrededor y puedas realizar una valoración ecuánime de cuál es tu situación y hasta dónde has llegado con tus decisiones y tus comportamientos. Pero bueno, esto desde luego no depende de nosotros. Esto quedará en la conciencia de él si decide hacer este análisis y, bueno, si decide hacerlo y cambiará, lo veremos. Y si las cosas seguirán así, será la demostración de que ese rey sigue estando desnudo y rechazando mirarse al espejo. Con esto es todo. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otra persona, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete. Porque seguiremos analizando la actualidad política y social desde este prisma, con un enfoque de psicología. Espero que te pueda ayudar a entender también cómo funcionan las relaciones con otras personas que tienes alrededor y que pueden parecerse también a estos personajes. Con eso es todo. Un beso y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.